Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de comenzar, los invito rápidamente, si no están suscritos, a suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de todo lo que pasa a última hora. Salen 14 uniformados por botes de Armada que terminaron en Venezuela. Mando naval de la Armada dijo que incumplimiento de procedimientos fue la causa del incidente. Antes de continuar con esta noticia, los invito rápidamente a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano, muchas gracias. Luego de que este fin de semana tres embarcaciones artilladas colombianas terminaron en territorio venezolano, el mando naval de la Armada dio a conocer este martes que 14 uniformados fueron retirados de sus cargos por cometer faltas que llevaron a que los botes fueran arrastrados por el río Orinoco hasta terminar en el país vecino. Según indicó el mando naval, como resultado de las actuaciones adelantadas, se logró evidenciar el incumplimiento de los procedimientos tácticos fluviales por parte de la tripulación del elemento de combate fluvial número 51-2, lo que condujo que al momento de presentarse la emergencia no estuvieran en capacidad de actuar de manera oportuna. Por esa razón, se retiró el servicio activo a los tres suboficiales y a los nueve infantes marina profesionales que eran los responsables directos de la integridad de los botes en el momento de los hechos. Adicionalmente, por las omisiones y fallas relacionadas con las responsabilidades de mando, control y supervisión, la Armada retiró al Teniente Coronel de Infantería de Marina, que era el comandante del batallón número 51, así como el capitán de Infantería de Marina, que era jefe de la sección de operaciones y comandante de las unidades fluviales de ese batallón. La Armada añadió que se continuará con la investigación para determinar la responsabilidad disciplinaria y si los hechos ocurridos se dieron por dolo o culpa, por último, indicaron que continuarán adelantando las gestiones que les correspondan para lograr la devolución de los tres botes que fueron a parar en Venezuela. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados y quieren estar al tanto de la noticia. Fue información rápida, información exprés. Recuerde que trabajamos para mantenerlo informado. No olviden también compartir a través de redes sociales para hacer viral toda esta información. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Noticias al Día